Me dejan los brazos, yo tengo una mujer que está ahí, no me voy a mantener una familia. Pero qué carácter, ¿cómo está? Y voy a estar robando, estoy tomando la guitarra. Esto está pasando ahora en Mar del Plata, en la peatonal. Típico que haya gente tocando en la peatonal y que todos disfrutemos cuando está tocando. ¡Vamos! Y vienen a correrlo. Y siguen ahí, apostados. ¿Qué esperan? ¿Cuál es la indicación que tienen? A ver. Y yo estoy con una mochila. Y él, ella está con la cartera. ¿Cuál es el problema de estar con una guitarra? Están esperando a que me vayan para sacarme las cosas. Soy un hijo de mil putas. No tienen huevo para ganar los fines que están robando, trinqueando. Que lo que venden droga, lo que compran y venden dólares. Realmente, porque es un delito federal acá en la peatonal. Y a esos pibes no los sacan. Allá en la quina venden, se cansan de vender falopa allá en la quina. Se cansan de vender falopa. Y si querés hacerme una cámara, vamos yo y le compro falopa para que vean que venden droga allá. Porque se cansan de vender falopa. Hay un remisero que vende droga a dos manos, caragüeta. ¿Y? Nadie le dice nada. A todos le voy a batir la cara acá. Los que venden y compran dólares ilegalmente también. Hay una minita, boluda, que tiene 11 años, está tirada en la calle y nadie le ayuda, loco. ¿Y? Está pidiendo moneda. No, vienen a romperme las pelotas a mí, boludo. Una pendeja, boludo, que tiene 11 años, loco. Se está muriendo de hambre ahí, boludo. Necesita estudiar, necesita una familia bien con esa pibita. Ahí vino, me vino a romper la bola a mí. Le avisan que ahí vienen de vuelta. Bueno, no se fueron en realidad. Están ahí, acostados. No, no me volví al ataque otra vez. Habría que llevarle a ti después de eso. Pero no es así, no es así. No hay que esconderlo a él. No son policías ellos. Sí, pero ¿cuál es el motivo por el cual lo agarran? Creo que se lo querían llevar. Le quieren sacar la guitarra. No, no es raro. ¿No viste todo lo que está pasando últimamente? Y ya lo conocen. Ya lo vienen amenazando. ¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen? Hay una ordenanza, no sé, una ley, no sé qué mierda, qué sé yo. Una ordenanza en el artículo 2, que no se puede tocar la guitarra.